¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión estoy súper contenta de poderles compartir esta deliciosa receta que estoy segura que les va a encantar. Son unas deliciosas croquetas de atún o croquetas de papa con atún que realmente son fáciles de hacer, son económicas, es una receta rendidora y realmente quedan muy muy ricas. Súper suavecitas por dentro y por fuera quedan crocantes. Espero que te animes a hacerla con esta receta. Sé que existen muchas recetas acerca de estas croquetas, pero esta en especial es la receta que utiliza mi mamá o que utilizaba cuando nosotros éramos niñas. Así es que es por esto que me gusta muchísimo. Para esta receta necesitaremos de medio kilo a 600 gramos de papa. Puedes utilizar la papa que más te guste. Yo estoy utilizando esta que se le conoce como papa blanca o también se le conoce como amarilla. Dos latas de atún. Estas latas que estoy utilizando son de 113 gramos cada una y puedes utilizarla en aceite o en agua. Yo estoy utilizando de la que viene en aceite. También necesitamos media cebolla finamente picada. Esta es una cebolla pequeña, así es que si tú utilizarás una grande puedes utilizar menos de la mitad. También necesitamos de 3 a 4 cucharadas de cilantro finamente picado. He visto que personas utilizan mucho lo que es el perejil, pero eso es totalmente opcional. Mi mamá siempre lo usó con cilantro y así es como nos gusta en casa. Necesitamos para la mezcla de las croquetas un huevo previamente batido. También para darle todo el sabor será sal y pimienta totalmente al gusto. Cantidades suficientes en base a que tanto te guste sazonar a ti las comidas. Para ya lo que es el empanizado necesitamos un poco de harina. Yo aquí estoy preparada con media taza de harina, pero realmente no se utiliza toda. También necesitamos para lo que es el capeado o batido estos huevos. Puede ser de uno a dos. Yo en realidad utilicé solo uno, así es que voy a estar preparada con el segundo, pero siempre ocupo solo uno. Y lo que son las migas de pan o el pan molido. Puedes utilizar el sabor de tu preferencia o del regular. Y aceite suficiente para freír. Comenzando con ya con esta receta, vamos a poner nuestras papas a cocer. Esta agua ya está caliente. Ya que está caliente le ponemos las papas. A mí me gusta pelarlas y cortarlas en trozos más o menos iguales, más o menos en cuartos. Y lo vamos a poner sal. Vamos a esperar hasta que estén completamente cocidas. Mientras este tiempo pasa, a mí me gusta poner a drenar mis latas de atún, el contenido de las latas de atún. Y me gusta presionar un poquito para que se pueda salir muy bien lo que es este aceite o el agua en lo que vienen en la lata. Ya que las papas estén listas, lo puedes hacer o corroborar con un tenedor o un cuchillo. Si este se inserta fácilmente y se sale al momento de que lo sacas el cuchillo, esto quiere decir que ya está cocido. Vamos a drenarlo y luego vamos a poner nuestras papas en un bowl o un recipiente grande. Y con la ayuda de un aplastador de papas o un vaso, vamos a triturarlo muy bien, como cuando hacemos un puré de papas. Cuando esto suceda o cuando ya estén bien trituradas, le vamos a agregar un poquito de sal al gusto. Y después vamos a revolverlo con un tenedor para que la sal se pueda distribuir muy bien por todas nuestras papas. Después de esto es momento ya de agregar lo que es el atún, el cual ya está previamente escurrido o lo más escurrido posible. Aquí lo vamos a agregar y también le vamos a agregar un poquito de pimienta totalmente al gusto, la cebolla picada y el cilantro. Te recuerdo entonces si tú no tienes cilantro y tienes perejil, lo puedes suplantar. Vamos a revolver todo esto perfectamente bien hasta que tú notes que esté con una consistencia homogénea, que se vea muy bien repartido todo. Antes de agregar el huevo puedes probar de sal para que rectifiques que esté bien y no le haga falta. Te vamos a agregar lo que es el huevo previamente batido y lo vamos a revolver muy bien. El huevo nos va a dar esta consistencia suave, además que también nos va a ayudar a que no se desbarate nuestra croqueta. Aquí vamos a checar lo que es la consistencia. Yo siempre le agrego lo que es pan molido ya que siempre nos da un poquito, sobre todo las papas, dependiendo del tipo de papa, puede ser que ocupes o no el pan molido. Yo finalmente le agregué dos cucharadas de pan molido a la mezcla, pero si tu mezcla al contrario está seca, puedes agregarle un poquito del agua en donde cosiste las papas o del aceite o agua del atún. Ya teniendo todo esto listo y nuestra masa esté perfecta, que no se desbarate, vamos a batir el huevo que tenemos destinado para el empanizado y también vamos a borcar un poquito en un plato pequeño un poquito de harina. Yo te sugiero que la hagas de esta forma para que no se contamine toda la harina, ya que es muy probable que no utilices la media taza. Vamos a comenzar mojando nuestras manos, puedes hacerlo también con un poco de aceite. Vamos a agarrar una bolita de esta masa y lo vamos a hacer ya en la forma que tienen regularmente una croqueta, así como lo puedes ver. Es muy fácil, sobre todo si encontraste la consistencia perfecta de la masa y tus manos están mojadas o tienen aceite, será mucho más fácil para ti. Ya que hayas terminado con las bolitas, vamos a llenarlas primeramente de lo que es la harina, la vamos a revolcar y luego vamos a quitarles el exceso, así como lo viste. Después de que ya le hayas quitado el exceso de harina, las vamos a pasar por el huevo para darle este baño de huevo y que se pueda pegar muy bien nuestro pan molido. Vamos a pasarlo entonces por el pan molido muy muy bien para que todo este se cubra. Recuerda siempre también cubrir lo que son las puntitas para que se vea todo muy muy bien. Esto lo vamos a hacer con todas nuestras bolitas, las que hayamos hecho, puedes elegir hacerlas todas desde un principio, ya sea hacer todas las bolitas o empanizarlas todas primero y después freírla o irlas haciendo conforme las vas friendo, eso ya es totalmente a tu gusto. Va a ser exactamente el mismo proceso, revolcarlas en la harina, quitarles el exceso, pasarlas por el huevo y después pasarlas por el pan molido. Cuando hayas terminado con todo, vamos a poner en un sartén aceite suficiente para que puedas freír tus croquetas. Yo te recomiendo que pongas el fuego a fuego medio bajo, de medio a medio bajo para que no se vaya a quemar muy pronto lo que es el pan y las croquetas vayan a quedar demasiado doradas. Vamos a ponerlas ahí. A mí no me gusta poner muchas croquetas para poder manipularlas, poderlas voltear y que no se me vayan a quemar. Así es que pongo yo de unas 4 a 5 aproximadamente. Ese es el sartén más grande que yo tengo. Otra opción que tú podrías hacer o otra opción que tienes para freírlo es hacerlo en una fritura profunda, que es en la forma en la que lo hacen en los restaurantes, para evitar esto que estás viendo, esas manchitas de lo que es el pan molido, ya que cuando tú lo haces en una fritura profunda, este pan se va al fondo y no se logra pegar en lo que es tu croqueta. Yo sí lo he hecho, lo he hecho en casa, en ollitas más pequeñas y las voy friendo una a una. Es un poquito más tardado, pero la verdad es que sí se ven muchísimo mejor. En esta ocasión lo quise hacer de la forma rápida, de la forma que mi mamá lo hacía. Así es que esas son esas dos opciones lo que tú tienes. De ahí en fuera nada más será ponerlo en un papel absorbente para que pueda absorber toda esta grasa y hacerlo así con todas las croquetas. Ya estarán totalmente listas para que tú las puedas servir. En lo personal a mí me gusta mucho servirlas con ensalada, pero hay personas también que veo que les gusta servirla, por ejemplo, con arroz o con espagueti. Eso ya será totalmente a tu gusto. Aquí tuve un error en lo que es la grabación en donde la estaba partiendo, así es que te voy a deber esa parte. Pero créeme de verdad que en la parte de adentro quedan súper, súper suavecitas y por fuera quedan doraditas por lo que es el pan. Espero que te animes pronto a hacer esta deliciosa receta. Realmente quedan muy, muy ricas, con mucho sabor. Ya sabes que si haces esta o cualquier otra receta de mi canal, me encanta ver las fotos que me envían a mis redes sociales. Aquí te las dejaré en pantalla y te dejo los enlaces en la cajita de información para que sea mucho más fácil que me encuentres. Si este es el primer video que ves en mi canal, mi nombre es Lizzy y subo videos los días jueves. Te invito a que te suscribas dándole clic ahí abajito en el botón rojo que dice suscribirse. No te olvides activar las notificaciones dándole clic en la campanita para que el sistema te avise cada que subimos una nueva receta o publicamos algo en la sección de comunidad de este canal. Sabes que me ayudas mucho regalándome un like en este video, comentando y compartiendo con las personas que creas que les pueda gustar o servir esta o cualquier otra receta de mi canal. Nos vemos a la próxima, cuídate mucho, te envío muchísimos besos y muchas bendiciones. Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!